Música La astronomía es un espacio para los campuseros que no conocen nada del espacio Es una cita con el cosmos Nosotros aquí invitamos a que las personas participen de charlas de divulgación donde van a aprender los conceptos básicos de la astronomía Por eso lo acompañamos lógicamente actividades muy interesantes como observar por poderosos telescopios talleres de astronomía para aprender a manejar una carta del cielo para poder orientarse con el firmamento También actividades como las de construir satélites Hacemos talleres para que la gente se meta en el espacio Hemos vinculado mucho la astronáutica Desde el área de astronomía y espacio Campus Party en Colombia Los espero en nuestra arena o nos visitan en la página web para que vean todas nuestras actividades y a observar por los telescopios Música 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 Música